La sensación baby, vuelve, vuelve a mí Sé que fallé, te pido perdón mi amor Equivoqué esta vez, prometo no volver a fallarte Si verás la oportunidad, amor De recuperarte, prometo no lastimarte más Ay no, ven que deseo tenerte otra vez Ven quítame el sufrimiento de perderte Tómame, abrázame, quiero sentir tu calor Mojaditos de sudor hasta el amanecer Ay mamita, que rico, la sensación baby Sé que es difícil olvidar recuerdos de una traición Pero también es difícil borrar todo lo que se construyó Este amor es más fuerte que el orgullo, lo sé Toma mi mano, aún hay tiempo de revivir el ayer Sabes que no es difícil perdonarme si aún me amas también Ven matemos esas ganas de enamorarnos y de estar fiel a fiel Ven, que deseo tenerte otra vez Ven quítame el sufrimiento de perderte Tómame, abrázame, quiero sentir tu calor Mojaditos de sudor hasta el amanecer Aprieta, boronda, Washington, Montaño DJ Dailo, Pacífico Chelo, de produce, la sacamos papo Ecuador y Colombia Dímelo, Braymo, de Pantearca Vuelve, no dejemos perder lo nuestro No ves que el orgullo a ti te gane Venga mi amor, recuperemos lo nuestro Vuelve, no dejemos perder lo nuestro Todo el tiempo que vivimos fue algo lindo, fue algo bello No lo dejemos pasar Vuelve, no dejemos perder lo nuestro Si tú supieras cuando me arrepiento Yo no quiero verte con tus brazos Que no sean los míos, ven y vuelve No dejemos perder lo nuestro Estoy loquito por tenerte A la situación le hice frente Dame la oportunidad 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 Repítela papo Dímelo caldito